Música Oiga, le pinto la cruz Yo te voy a pintar, a la chingada ¡Órale! ¡Sáquete! Música Dicen que a medio día de hoy salen los muertos a comer a sus casas Pero pues, tú casi nunca ibas a comer Es por eso que te he traído tu ofrenda Para que no te quedes sin tragar Mírate el toque A veces pienso que el cuchillo que en la panza te clavó el baba Allá en el burdel Se lo tenías bien merecido Ya sabía de antes que eras un mayate Un explotador Que nunca me quisiste Sin embargo, yo estaba cegada de ojos para entender todo eso Me agarraste hecha una chamaca El día que te mataron ¡Ja! Yo de taruga lloré ¿Cómo fuiste pendejo? ¿Cómo fuiste pendejo? ¿Ponerte celoso cuando bailaba con el babas? ¿Cuando tú misma me obligabas a hacerlo? Recuerdo cuando te conocí que me defendiste de Filemón el carnicero Que solo quería abusar de mí Y tú le hiciste frente a pesar que te sacó el machete Pensé Este es mi hombre Pero me equivoqué Porque fuiste como la carne de puerco ¡Malo! No creas que te vine a llorar Te prometo no rodar una lágrima en tu tumba Solo vine a decirte lo que por pendeja no te dije cuando vivías Que solo fuiste un monigote de lo que realmente es un hombre ¡Uy! Estoy asco yo misma Entrar Todas las noches a ese cuarto lleno de chinches Me siento podrida Y es entonces cuando me atemoriza el peso de los pecados Y el dinero lo veo lleno de carcajadas de los hombres que me compran Bueno No voy a estar aquí todo el día hasta que salgas a comerte lo que te traje No me voy a tardar más, eh Mira Te traje Tu cerveza de bote Como decía Cerveza de bote para el padrón También te traje tus cigarros También te traje tus cigarros Un filtro fuerte como te gustaban ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La marihuana, pues... Está muy escapa Pero pues te conseguí dos baches Ahí te las dejo Si quieres Llémbralas en tu tumba infierta y punto También te traje tus zapatos favoritos También te traje tus zapatos favoritos Y tu charrasca de cegueta que te hacían sentir valiente Ahí te dejo todas tus pertenencias Yo, pues... Yo, pues... No me quedo ¡Ja, ja, ja! Porque nunca te pertenecí Ahora estoy viuda de padrón Pero aprendí a ser dura con el trato tan salvaje que me diste Ahora solo tendré los ojos morados Por el polvo que me ponga para trabajar Jamás los tendré otra vez por tus trompadas Espero te gusten las hojandras Oje, te... Tienen yemas de huevos en agua de asado De dulce te traje calabaza en tacho Adiós, Elzo Espero que no descanses en paz como yo Me voy para que te atragan Voy a ir a un temazcal, pues Hoy es sábado y hay mucho billete Ja, ja, ja Voy a ir a mover las nalgas en la pista Para atraer al cliente tal y como tú me lo enseñaste Me voy a sahumar el cuerpo de esencias Voy a untarme pa' chuli en los sobacos Voy a festejar esta noche la única herencia que me dejaste La de puta Ya ves que estoy atada a esta herencia, mi rey Jamás podré desprenderme de tus cadenas que me ataron esta mugre del burbel Le prometo ser la más bella de río escondido Y del pistol rojo La que mejor baile las de la santanera La más sodomienta hasta llegar a madrota Celso 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 Hijo de la chingada Cuánto te quise Olvidaba decirte que compré tu calavera de dulce Con tu nombre en la frente Celso Es un cráneo de panela de miel Es lo único que me pertenece Tu cabeza No la que tenías en vida Esta sí es melosa Es lo único dulce que tendré de ti Por toda la eternidad Esta calavera no te la dejo, cabrón Esta... Tu muerte yo me la trago Hasta empacharme Órale, ¿qué haces? Aquí Tragándome a un cabrón Convídeme, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Nos vamos? ¿Cuánto traes? De 70 pesos Pues pásalos Pues pásalos Pues este... Órale Aunque sea para el temazcal ¡Vá, tu me da! ¿Tragándome a un cabrón? ¿Tragándome a un cabrón? Pues pásalos ¡Tragándome a un cabrón! ¡Tragándome a un cabrón! Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti, me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro corazón que no es falta de amor pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. Lavar